Estiqueta negra está inspirada en la figura de un dealer, uno de los que creía ser el negro cañón. Se afanaba momias precolombina y las vendía. Otro que se entusiasmó al ver cómo venía la mano en aquellos años, y bueno, se le soltó un patín. Cuando tu vida da un cierto salto, podés comprarte, don Periñón. Pero las fortunas de verdad, las que llegaron a un nivel demencial, ya no son solo cuestión de dinero. Esa guita se transforma en poder, y ese poder no quiere tener límites. El morbo de los tipos a los que el dinero se los compra todo, empezando por la impunidad. A veces me pregunto, cuando llegan a los ochenta, ¿qué querrán hacer? ¿Por dónde correrá su morbo? ¿Querrán ver nomás? Lo más lindo es que los tipos hablan en sociedad como si estuviesen en carrera para practicar orgías. Yo no me lo imagino a Amén en desnudo. Lo veía hace años, cuando jugaba al fútbol, con esas patitas flaquitas. Lo último que sugería era poder.